como están mi gente como cojones tal o loco dios dios como sabrán un saludo ahí toda la familia en twitch ahí estamos activos estamos en vivo chacho loco como sabrán sabe lo lo mucho que estaba esperando el álbum de farruco pero el álbum no ha salido ha salido el single no da vamos a escuchar ahí el single hay un saludo a toda la familia en twitch que estamos en vivo ahora voy a parar un momento las alertas no para que no haya interrupción ok yo loco farruco el incomprendido featuring víctor cardena y dj adonis loco esto va a romper esto va a romper loco aunque aunque íbamos vamos vamos yo el vídeo ya tiene una atención chismoso el que quiera perder su tiempo que me aconseje no porque tus consejos lo único que te va a hacer es perder tu tiempo ya lo que ya me está gustando que estoy en robo pero feo feo y hoy hay que darme banda es dominicano el dj adonis no es loco este tema este tema este tema que escuchamos la preview que escuchamos el preview se acuerdan loco este tema este tema este tema que escuchamos la prensa y yo creo que voy a solito estar cuando me muera cuando no me mantenga hablamos si yo soy el incomprendido a mi nadie me ha querido tal como soy y yo creo que voy a solito estar loco loco me estoy emocionando yo los que escucharon el preview conmigo se acuerdan que yo yo no este tema va a superar a pepa y todo loco no y pepa es un himno ya mundial sabe pero yo pero pero yo se superó más ahora qué duro yo tanto como todo ahora ahora buscamos pásame la boca que andamos en jangueo y con la lunda que viva el teteo el desacato la rompió la rompió porro que nadie me aconseje que estoy en robo feo 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 fuck sale put The dios...que tema eso loco rompió dios,que ganas de que te escuchan el álbum ya loco me estoy volviendo loco dios loco rompió el farro loco fuego en el chat, fuego en el chat si le está gustando, fuego en el chat loco que temazo loco y atención vecino yo loco, pero el video el video, loco, miren el video yo la producción del video, es una lo yo loco, pero la producción del video, esto es una locura, ¿sabes? yo que se ve que es un video de la hoja, pastilla el rumucho de tequila el paré, pastilla dilata de la popela las manos para arriba bien, farro 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 no puedes hablar de me si tú no pagas que bebé que bebé que bebé que bebé que rompera esa parte como es la penga ella te chinga por eso siempre yo hago lo que me sale la penga farro tú eres duro por eso yo siempre hago lo que me sale la pinga loco que duro el farro loco que duro el farro loco por favor farro no te retire no te retire no te retire te dejamos retirarte después de 10 álbumes más solo 10 álbumes más por favor no te retire por favor loco que nos va a dar esta yo es que lo que últimamente lo que me gusta mucho de farro es que es que él innova él es de los pocos artistas que está innovando ¿sabes? y ahora está ahí de repente y te vas a retirar no te puedes retirar o sea falta innovación últimamente falta mucha innovación no te puedes retirar no te dejamos ¿sabes? 10 álbumes más y ahí ya no lo pensamos ¿ok? no pero farro es que es que ¿sabes? una canción una canción como pepa una canción así de este flow guaracha es ¿sabes? ¿quién quién quién lo habrá pensado de fusionar la guaracha y la música urbana ¿sabes? así loco es que en verdad está innovando el cabrón ¿sabes? pero bueno sigamos sigamos que estoy todo emocionado con este tema ¿cómo es? pásame la juca que andamos en jangueo viva el teteo de zacato vivente la vida viva el teteo brilla ya qué rompió que rompió yo pero el vídeo la producción que tiene el vídeo señores pensé antes antes importante esto es muy importante que se me olvide ustedes saben la playlist en spotify hay una playlist que está rompiendo ahora y la del momento coreano loco mix ya somos 275 mil personas muchas en verdad muchas gracias por disfrutar de la play limiante señores farruco el incomprendido pan y después tenemos en coreano loco mix ahí el número uno el número uno va a estar el número uno un mes entero ahí pan en el señores tenemos también una playlist nueva que se llama reggaeton top 50 ya somos 16 mil muchas gracias muchas gracias por disfrutar tienen que chequear en la descripción del vídeo las playlists que tenemos lo que me están viendo en youtube top número uno number one loco 2 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 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 6 6 7 7 8 9 8 10 10 10 10 10 10 10 11 11 13 13 11 13 15 15 17 15 16 21 19 20 20 desacato vivente la vida y diré ¡Farrou! ¡Te quiero, Farrou! ¡Logo! ¡Víctor Caldera! ¡Shadow Tower! ¡Shadow Tower! ¡La bestia! ¡Qué maldito humor! ¡Dios! ¡Logo, pero la escala de la producción, o sea, la producción del video ¡Qué locura de video se montaron, loco! ¡Sólo con las modelos! ¿Me entiendes? ¡Sólo para contratar las modelos! ¡No! ¡Shadow, loco! ¿Sabes? ¡Mira cuánta gente! ¡Shadow! Es que esto es una producción de otro nivel, loco que... ¡Shadow, loco! ¡Estos son niveles! ¡Cabrones! ¡Estos son niveles! ¡Estos son niveles, loco! ¡Qué locura, el Farro, loco!